Quisiera caminar sola, tranquila, sin miedo, por la calle, y en los valles apreciar el puro verde, y a la tierra sin tanto gris. Quisiera abortar la desigualdad. Quisiera que nosotras podamos decidir si es que el Estado tendrá que intervenir. Quisiera que mi taita ya descanse para que no ande cobrando el dinero que le beben y que dicen que algún día llegará. Y así pasan los días, yo queriendo, queriendo. Y la gente de allá arriba prometiendo y mintiendo. 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 Prometiendo y mintiendo.